Tengo en mis manos este libro ETA, Ni olvido ni perdón, de Jesús Longueira. Y tengo, pues, invitado en este podcast al autor. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Un saludo de la Coruña. Yo empecé a coleccionar, si se puede decir la expresión, relatos, historias de víctimas de ETA, de Galicia, a raíz de conocer la historia hace años de mi paisano Pardines. Tú empezaste este libro, pues, también muy cerca de la memoria de Pardines, ¿no? Efectivamente, así fue. Y, efectivamente, es cierto que este libro empieza justo en Malpica de Bergantinos. Ahí empezó todo y también es cierto que ahí acabó. Jesús, ¿qué fue lo que te motivó a escribir este libro? Bueno, pues, este libro quizás habría que decir ahora que tiene como varias fechas de nacimiento. Una es la oficial, que es el 1 de febrero del año pasado, cuando me llama el editor Álvaro Romero, que le mando un saludo desde aquí, y me propone la idea. La idea yo la acepto en ese momento, en esa misma llamada, porque consideré que para mí era una obligación rendir este homenaje, ¿no?, a cada una de las víctimas. Pero también es cierto que, por mi profesión, en 1972, me planté en Bilbao allí, con clara vocación de servicio al público y al prójimo, y me ocurrió lo siguiente. Es que vi que entre quien le apoyaba y quien les jaleaba, bueno, una mirada no lo esperaba. Odio e ignorancia. Lo veía en sus ojos y no sé cuál de los dos sentimientos predominaba en ese momento, pero no vi lógico que ese odio se vertiera sobre un chaval de 22 años como yo, que era lo que tenía en ese momento. Además, hay otro evento, ¿no?, que quiero resaltar aquí. Mi hermano, que es un poco mayor que yo, también fue policía antes, y cuando yo tenía 11 años, él sufrió un atentado en San Sebastián. Bueno, esa noche hubo una llamada a mi casa, y esas palabras que fueron para mí como un bautismo, ¿no?, ceboeléctrico, artefacto tipo hornillo, onda expansiva, pues siempre resonaron en mi mente a partir de aquel hoy lejano 1981. Y creo que estas son las tres fechas de nacimiento que tiene este libro. Aparte de otros eventos, como aquel atentado en Zaragoza, la muerte de Miguel Ángel Blanco, y entre otros también, pues hombre, sin más, ¿no?, lo que es el atentado de Hipercor de la Avenida Meridiana de Barcelona. Demasiadas cicatrices que van quedando en la historia de un país, ¿no? Bueno, es que precisamente por eso nace esta obra. Muchas cicatrices, muchas cicatrices. Y lo que para algunos es algo que no se cura, pues por otro lado para otros parece que esas mismas heridas como que las quieren tapar y que las quieren olvidar. No sé si me explico, ¿no? La sociedad, igual que en aquellos años que hallaba, pues ahora olvida. No hay más que ver la presencia de los condenados en las instituciones. Jesús, ¿cómo fue? ¿Cómo puedes comentarnos esa experiencia que dibujaste al principio de esta conversación, que me parece, pues, tremenda, de un chico joven que va a desarrollar su labor? Una labor no exenta de vocación y de compromiso, como la de Policía Nacional. ¿Cómo fue tu experiencia en esas tierras? Bueno, lo primero que tengo que decir aquí es que yo pedí voluntario para servir allí. Y es que no me lo figuré de otra manera más que plantarme allí, sin más. No he visto en mi vida otra cosa similar. Más adelante, ya con un poco más de edad, también estuve destinado en Pamplona y también por temporadas en la ciudad de San Sebastián. Quiero comentar, ¿no?, que he visto en las tres ciudades y en las dos comunidades autónomas exactamente lo mismo. Bueno, y para mí, bueno, pues, es que en esa primera etapa, con 22 años, no es que para mí fuera duro salir a patrullar simplemente sabiendo que puede sufrir un atentado, sino que yo lo vivía en las caras de mis compañeros, ¿no? Muchos de ellos con la diana, con su nombre, pintada en el portal. Y en esa época me quedaron cuatro. Cuatro personas que tú conocías. Cuatro compañeros con los que presté servicio. Sí, efectivamente, sí. Así fue. Les guardo un gran recuerdo y en el libro les dedico un capítulo especial. Para mí no podría ser de otra manera. Sería ominoso y también poco honesto, por mi parte, no acordarme de ellos. Quiero con esto también poner mi granito de arena para que su memoria nos acompañe y también que nos haga más dignos. Además de su recuerdo, también incluyo alguna circunstancia. Es que para mí este capítulo es muy emotivo y muy especial. Espero que también lo sea para los lectores. José Santana, Luis Andrés Samperio, Luis Ortiz y Eduardo Antonio Pueyes. Son ellos, ¿no? Efectivamente, los cuatro. Sí, señor. José Santana Ramos, Luis Andrés Samperio Sañudo, Luis Ortiz de la Rosa y Luis Eduardo Pueyes. Sí, señor. Efectivamente, son ellos. Que tú indicas en este capítulo, si no mal recuerdo, que no tienes un ánimo excesivo de intervenir en la obra, en la crónica de los hechos, pero aquí el corazón puede a uno, ¿no? Es que para mí, en el momento que empecé este libro, me juré a mí mismo que lo haría aplicando sobre esto la mínima intervención posible de mi persona. Pero también es cierto que considero deshonesto no acordarme de ellos, porque es así. Creo que es de obligado cumplimiento mencionarlos y, bueno, como ya he dicho, ¿no? Que hacer que con esto, si puedo ayudar a que su memoria sea más digna, pues mucho mejor. Uno, al acabar el libro, pues ya está desahogado de cumplir con algo que quería hacer, de realizar ese homenaje, o espera algo más de recorrido del libro. Espera despertar conciencias, abrir debate. ¿Qué espera Jesús Longueira de este libro? Pues yo espero mucho más que una simple publicación, porque si en este caso tenemos que mencionar que es un recuerdo, un homenaje a las víctimas, también quería participar, ¿no? Y abrir este debate, ¿no? Las víctimas no tienen todo el reconocimiento que merecen. El olvido y el abandono es lo que les acompaña en su día a día. Yo me rebelo contra eso y, además, considero que ya no es solo que las víctimas estén olvidadas, sino que sus verdugos están obteniendo un premio hoy en día que considero que también es injusto. En el pie del libro, en el subtítulo, pone una sociedad que premia a los verdugos y castiga a las víctimas, lo que yo considero que es así. Me parece muy importante, ¿no?, que los jóvenes recuerden esta etapa de nuestra historia, que, a ver, es que no estamos hablando del siglo XVII ni del siglo XVIII. Es que esto es de este siglo. Las víctimas son de antes de ayer. Tenemos que hacerlo, sin más. Yo, pues, no suelo casi nunca opinar ni, pues, meter baza en las entrevistas, pero hay un dato que creo coincidirlos conmigo que es real, ¿no? Hay encuestas y también está la encuesta de la calle. Por un lado, muchos jóvenes en el País Vasco que no conocen lo de Miguel Ángel Blanco, el asesinato, quiero decir, y también, esto lo confirmo yo, que hay gente en la Costa de la Morte, donde nosotros vivimos, que apenas le suena el nombre de Pardines. Quiero decir que aquí esto es un dato certero. Pues, efectivamente, tienes toda la razón. Es que es así, sin más, ¿no? Yo, sinceramente, antes de escribir este libro, es cierto, ¿no?, que por experiencias personales preguntaba a mucha gente si sabía, ya no hablo de Miguel Ángel Blanco, que había mucha gente que ignoraba. Pero en el propio pueblo de Malpica también es cierto que hay gente que no sabe quién fue su paisano. Y Pardines tiene su tumba allí que comparte con su madre. Un chaval de 25 años, ¿no?, que murió cumpliendo con su deber, en beneficio de todos. Él fue la primera víctima. Es así. Sí que es cierto, ¿eh?, que reconozco que en el momento de su muerte le dedicaron una calle y hace unos años, coincidiendo con el 50 aniversario de su muerte, le dedicaron un monolito justo al lado del ayuntamiento. Cadena de actos a los que tuve el placer de asistir. Allí estuve. Yo no sé si estas preguntas se hacen, pero Jesús, con toda confianza, ¿uno en el ejercicio de sus funciones llegó a sentir miedo? Bueno, mira, miedo no es la palabra. De ninguna manera. Uno sale cada día con el sentido del cumplimiento del deber. Te comentaba hace un par de minutos, ¿no?, que sí que es cierto que he coincidido con muchos compañeros que tenían la diana pintada en su portal. Es cierto, ¿eh?, que incluso de visita en alguno de los domicilios de esos compañeros, es que subías y lo veías, te estremecía. Pero nosotros no sentimos miedo. Cumplimos y lo volveremos a hacer cuando haga falta. Porque también es cierto que tenemos que pensar que esto igual no está acabado. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? ¿Consideras que está muerta ETA? Yo no considero que ETA esté muerta por varios motivos. Y sin más, bueno, pues tengo que decir aquí que la banda no ha perdido su capacidad operativa. Hace un par de años hemos visto a una persona con una apisonadora pasando, bueno, por encima de unas armas. Pero, ¿qué armas estaban ahí? ETA entregó las armas y esas toneladas de explosivos que se robaron en el sur de Francia, pocos años antes de que cesaran la actividad. Quiero hacer aquí una consideración, José Manuel. ¿Recuerdas que la última víctima de ETA fue un gendarme francés en el sur de Francia? ¿Qué estaba haciendo la banda ahí en ese momento? Ese asesinato no fue planeado. Estaban robando unos coches, pero ¿con qué ánimo? También tengo que remitirme ahora al verano del 98, que fue una de las últimas treguas que decretan. Esta tregua fue rota, digamos, con el asesinato del coronel Blanco el 21 de enero del año 2000. Yo ya estaba destinado en Pamplona. El coche que acaba con la vida, el coche bomba, que acaba con la vida del coronel Blanco, ya había sido robado muchísimos meses antes de que la tregua fuera rota. Vamos a ver, la consideración que hago yo aquí, si están en una tregua y están negociando, ¿cómo roban un coche en ese momento? ¿Cómo lo tienen preparado? No sé si me explico. Perfectamente, te explicas perfectamente. Decías que... Con datos, sin más. Decías que miedo no, pero yo insisto, supongo que cuando menos debe de ser una situación cómoda salir a cumplir con tu labor, cuando sabes que hay compañeros que ya no están, o otros que están sufriendo ataques. Que supongo que comodidad no será la palabra, ¿no? Bueno, aquí simplemente tengo que, por aquello de intervenir de forma personal lo mínimo posible, quería relatar un par de experiencias, o quizás tres o cuatro, de cuando escribí el libro. Contacté con varios compañeros que fueron víctimas, algún familiar, y veo que el sufrimiento está ahí. El sufrimiento no ha pasado, las cicatrices siguen todavía sangrando. Bueno, a ver, 22 niños asesinados. Estos 22 niños, tú recuerdas a aquel padre que coge a su hijo de dos años y dice que se le cae a trozos. 149 policías, 56 militares, 206 guardias civiles, 14 taxistas, políticos, periodistas, o personas que simplemente pasaban por ahí. Sí, casi 100 secuestros. Siempre estamos hablando de la gente que ha muerto, pero no nos acordamos nunca de la gente que resultó herida, que fueron más de 2.600. Y aquí tenemos la paradoja de la gente que ha quedado mutilada. ¿Quién cuenta con ellos? De los casi 100 secuestrados, hay mucha gente que todavía no lo ha superado. Y en estos casi 100 secuestros, yo quiero también dejar esto aquí. Casi 100 secuestros que conocemos. Pero ¿cuánta gente hay que sufrió eso, simplemente pagó y ni siquiera dio parte a las autoridades? Me explico, ¿no? ¿Este dinero en qué se revirtió? Bueno, pues este dinero simplemente se revirtió en más crímenes, sin más. Claro, y aparte pues todas las historias que decía alguien, ¿no? Que aparte de las personas que tuvieron que enterrar a sus muertos de esa manera tan ilógica, después vivieron el destierro, vivieron la indiferencia, vivieron el silencio. Quiero decir que vivieron varias muertes, si me permite la expresión. Sí, efectivamente, así fue. Y en este caso, pues también es cierto que tenemos que hablar de un montón de gente, ¿no? Quiero también insistir en otra cosa, ¿no? Estamos hablando aquí siempre de una cifra en concreto. Me imagino, Suso Emanuel, que habrás escuchado este número, 853 víctimas. Pero eso, ¿quién dice? 853 víctimas. Yo estuve analizando exhaustivamente a todas, una por una, y creo que quedan muchas más. Creo que quedan muchas más, que son historias que más adelante tendremos que también, bueno, pues ponerlas encima de la mesa y hablar de ellas. Para ti, ¿cómo la experiencia de redactar este trabajo, de redactar este libro, cómo fue? ¿Fue una experiencia agradable? ¿Fue una experiencia de sentimientos encontrados? ¿Fue una experiencia traumática, quizás? Bueno, aquí voy a ser sincero, no me queda otro remedio. Es cierto, ¿no? Que ya te comenté que desde el primer momento me lo tomé como una obligación. Y aunque creo que el día que empecé con esta obra más bien ya tenía un 50% hecho, sí que es cierto que pasé malos ratos, muchas noches sin dormir, rememorando todo esto, ¿no? Que, bueno, pues ya pensabas que no te iba a afectar, pero así fue. Y además, vuelvo a repetir aquí, ¿no? Quiero mencionar a las víctimas que han colaborado, ¿no? Que su testimonio para mí ha sido desgarrador. Y les tengo muy presentes. Esa viuda que no logra rehacer su vida después de más de 30 años. Ese hombre, ¿no? Que casi ha perdido una pierna y sigue arrastrando. Y aquel otro padre, ¿no? Que coge y se le cae su hijo a trozos entre las manos. Lo que hablamos antes. Es así. Y esta gente tiene que tener voz. No solo tienen que tener voz sus asesinos y los responsables de toda esta barbaridad. Parece que hoy en día, ¿no? Es precisamente ellos quienes hablan y se les llena la boca con todo esto. Pero, por mi parte, yo he querido, precisamente, poner un poquito de mi parte para que fueran los otros los que estuvieran con nosotros una vez más en la vida diaria. ¿Qué tal está siendo el feedback? ¿Qué tal están siendo los comentarios que recibes después de la publicación de esta obra y de las primeras presentaciones? Bueno, pues la verdad es que lo considero, por una parte, inmejorable. Porque estamos teniendo muchísima aprobación por parte del público que nos apoya. Pero también es cierto que hay noticias desagradables. Y lo queríamos presentar en San Sebastián. Creo que ya sabes que hemos tenido un montón de presiones, amenazas, etcétera, etcétera. Y la primera sede que tuvimos, pues la hemos tenido que cambiar porque la gente que está allí, pues, simplemente no ha podido con la presión. La cosa no cambió. Simplemente ahora mismo es que no matan. Pero lo que es el nivel de amenaza, el nivel de presión, el nivel de acoso diario, sigue ahí. Y, aun así, lo vamos a hacer. Estaremos el 23 de febrero en San Sebastián este jueves y también lo haremos en Bilbao. Habrá oyentes que se pregunten, ¿cómo es posible que haya problemas para presentar un libro? Que estamos presentando un libro, no un tanque, nada por el estilo. Pues es que la sociedad es que sigue igual. Igual que en aquellos años que hallaba, ahora olvida. No hay más que ver la presencia, bueno, como te decía antes, de condenados en las instituciones. Mi libro es un homenaje a las víctimas y no hemos podido presentarlo. ¿Me explico, no? ¿Qué más podemos decir? La sociedad vasca jamás dio apoyo a las víctimas. Es que no le interesaba y nunca lo sentimos. Yo también me refiero aquí un poco a la sociedad española, ¿no? Porque muchas veces existe también el abandono de esta última. Puedes ver un acto, ¿no?, de una manifestación de 200.000, 300.000 o incluso un millón de personas cuando se produce un hecho como el de Miguel Ángel Blanco, el de Zaragoza, el de Vic, el de Hipercor, que ya mencionamos antes, pero queda ahí en ese día. No sigue adelante. No se traslada en el tiempo. Y esta lucha que mantengo yo es precisamente contra eso, contra el olvido. Nosotros, lo que es la Policía Nacional, es que, bueno, por contar otro caso concreto, tuvimos el atentado con más víctimas en Sabadell. Fueron seis agentes fallecidos. El caso es que, a ver, estos agentes iban a prestar servicio en un partido, Sabadell-Málaga, creo recordar, y justo una hora y pico antes sufren el atentado. Ellos no pueden ser escarcelados de la furgoneta donde iban y trasladan al depósito municipal la furgoneta con los cuerpos de mis compañeros dentro. Mientras ocurría todo esto, el partido se celebró. No tuvieron siquiera los cojones suficientes para celebrar, o sea, para suspender el partido. Simplemente llamaron a la Policía Municipal y siguieron con todo adelante. Esto fue lo que vivimos, y estoy hablando del año 1990. No estoy hablando del siglo XVIII, ni del XIX. También tú haces mención en este libro, algo que también es cierto, ¿no?, que está comprobado, que autoridades del país protegieron una sede de Ribatasuna en aquellos tiempos convulsos, en aquellos días del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Sí, efectivamente, fue así. Yo, siempre que me preguntan algo sobre esto, creo que es necesario y no tenemos que olvidar. Hay que responder con esta frase, ¿no? Te suena a ti, José Manuel, y seguramente le pondrás tú al final. Aquella frase de aquella persona, ¿no?, de una familia de tradición cristiana, que dijo, unos agitan el árbol y otros recogemos los frutos. Sabes quién la pronunció, ¿verdad? Xavier Arzallos, del Ponego. Sí, sí, señor. Efectivamente, sin más. Hay también otro evento que quiero destacar aquí, ¿no?, que, bueno, es cierto que ya no vamos a hablar de gente que les apoyaba en la calle, sino las instituciones, su responsabilidad. Me voy a meter también aquí en un momento con la Iglesia, porque es cierto que tenemos que recordar que hubo algún brazo ejecutor que llegó incluso a apretar el gatillo y eran mis sacerdotes, en este caso. Y me estoy acordando de un caso del que tengo hablado, porque conozco a la viuda de una de las víctimas, del agente Platas. Ah, sí, Salvatierra, Salvatierra. Ahí también había un parco pulando por el medio, ¿no? Bueno, pues, bueno, en este caso, Platas falleció con otros dos compañeros cuando estaban haciendo la cobertura de una prueba ciclista. Este caso, la verdad es que sale desarrollado con pelos y señales, porque considero que, es que, lo que dije antes, tiene que salir, tiene que conocerlo a la gente. Aquí lo que ocurre es que, bueno, quien menos debía participar, en este caso, es el cura del pueblo y la alcaldesa. Ellos estaban simplemente esperando para que se diera la salida y, en ese momento, aparece un coche con cuatro delincuentes, con cuatro asesinos y les ametrallan. Hay un evento que es necesario resaltar en ese momento. Platas no muere de forma directa, sino que trata de refugiarse y salvar su vida metiéndose debajo de un coche. Es en este momento la gente que estaba pendiente de la prueba ciclista quien avisa a los terroristas que ya se escapaban en el coche para que volvieran sobre sus pasos y la ametrallan directamente. La viuda de Platas es una mujer, una heroína. Ha conseguido que el caso se reabriera en varias ocasiones y, en este caso, pues, también es necesario resaltar que, aparte de esta mujer, hay otro evento que es así. El cura y la alcaldesa les detienen y, en el momento que les detienen, estaban juntos en la cama. Bueno, pues otro evento que pensamos que nunca había tenido que producirse, pero así fue. Pues aquí, permíteme que mencione a esta viuda, Gemma López Quintanal. Sí, señor. A la que aprecio mucho. Hay cantidad de testimonios, cantidad de episodios que tú describes en este libro que se puede adquirir, que yo aconsejo su lectura y también su colección para tener ahí para las futuras generaciones. Pero también hablas de algo que es interesante, ¿no? Y, a veces, pues, a lo mejor es meterse en terrenos pantanosos, pero ya que estamos, pues, nos manchamos un poco más. Perdón, olvido. Dos palabras sobre las que conviene reflexionar un poquito, ¿no? Efectivamente. Así es. Así es. Ya comentamos antes, ¿no? Que no puede haber olvido, no puede haber perdón. Y más, en este caso, que la mayoría de los crímenes siguen impunes. La cifra de 379 asesinatos que quedan sin resolver se refiere únicamente a los que están irresolubles al 100%. Pero hay muchos otros que simplemente ha habido la condena de un colaborador, la condena de un asesino. Y en la mayoría de los casos hay cuatro o cinco autores. Simplemente por haber una sentencia o para haber un condenado, incluso a veces simplemente el chivato, pues, se considera resuelto. Pero no es así. La mayoría de los crímenes de ETA están sin resolver. Y los autores están en la calle. En el periodo de escritura del libro, quiero comentar, ¿no?, que hubo algunas víctimas. Yo les pregunté expresamente por aquella vitrina que hay en la Audiencia Nacional, aquel famoso cristal, donde los asesinos no solo se ríen de la autoridad judicial, sino que victimizan en ese momento también a los familiares. Y algunas víctimas que heridos o mutilados no pueden defenderse. Es que concurre ahí una victimización secundaria. Y hay una terciaria, que es cuando las víctimas se cruzan en la calle, ahora lo estamos viendo más que nunca, con los asesinos, con los autores, que ya han salido en libertad. No nos vamos a engañar. Creo que es este año que saldrán a la calle la mayoría de los autores. Entonces, vamos a ver, es que podemos poner casos. Galaci, por ejemplo, ¿no? Juan Carlos Iglesias Chouza, uno de los mayores asesinos, lleva ya tiempo en libertad. Pero hay muchos otros. Y veremos, precisamente, dentro de poco, a Javier García Gacelu también en la calle. ¿A qué se puede ver este tipo de memoria selectiva, por ejemplo? Que recordemos muertes, no sé, del 1898, del 1936, y que lo mejor recordar algo del 1980 no cueste más, cuando está más próximo en el tiempo. ¿Tú antes lo hablabas? Porque hay una especie de interés. Es necesario, ¿no?, digamos, blanquear esto y olvidarlo. Estamos viéndolo todos los días. Los tenemos en el Gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ahí en el Gobierno? ¿Cómo van a considerarse autores de todo esto? Es que, no sé, ya no estamos hablando de que hayan transferido las competencias a lo que es el tema penitenciario en el País Vasco. Es que simplemente lo quieren olvidar. Quieren seguir adelante. Quieren hacer como si no hubiera existido. Pero aquí estamos nosotros para recordar. Para lo contrario. Jesús, ¿es un trabajo, un punto y final, o estás abierto a continuar escribiendo sobre esta temática? No, esto no es un punto final. Esto creo que es un inicio porque vemos que es algo que está inconcluso. El libro se empezó a escribir el 1 de febrero del año pasado y se acabó el 22 de abril. Hasta que salió en imprenta fuimos, digamos, actualizando un poco lo que era, pues si hay una condena más, un sobrecimiento o lo que sea. Pero quedan muchos casos que no han sido solucionados y queremos trabajar un poco sobre eso. También me quiero meter un poquillo con más profundidad en el día de las víctimas. Creo que es una cosa que les debemos. Pero no hablo solo como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía ni como autor del libro. Quiero poner esto en boca de toda la sociedad. Le debemos algo más. No se puede coger y bajar la persiana o cerrar la puerta y decir que no ocurrió nada. Están aquí entre nosotros y considero que tienen unos derechos que están siendo vulnerados. En este trabajo, en esta investigación, has encontrado total colaboración por parte de familiares de personas asesinadas o personas heridas. ¿O has encontrado también casos de personas que están tan fatigadas, que no quieren hablar o que te han dicho, Jesús, no merece la pena? Sí, bueno, pues esto es una buenísima pregunta y agradezco que la hagas. Vamos a ver, ha habido de todo. Hay gente que ha colaborado pero no ha querido figurar y ha habido también una serie de gente que yo consideré que se le causaba una nueva herida con todo esto. Entonces simplemente cortas y no sigues más adelante. Por lo que te dije antes, porque el dolor sigue así. Otras víctimas simplemente ha servido esta entrevista que les hacía yo mientras escribía para que se desahogaran. Y lo ves, quiero incidir en el dolor, en el dolor que todavía siguen teniendo hoy en día, después de tantos años. Vuelvo a repetir lo mismo, ese padre, esa viuda, ese hijo, ese hermano incluso, están aquí y no han conseguido de ninguna manera un resarcimiento porque son pérdidas irreparables, pero nadie se ha molestado siquiera en coger y contar con ellos. La mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo con las que he hablado me comentan exactamente lo mismo, que parece que el poder les ignora o simplemente no quiere reconocer su labor. Evidentemente todas son víctimas, pero déjame que arrime un poco el asco a mis sardinas, si se puede usar este término en un tema tan complejo. Galicia también sintió duramente el zarpazo del terrorismo. Sí, sí, así fue efectivamente. Aquí es necesario mencionar y no tenemos que olvidar que en unidades que eran de aquí precisamente de La Coruña tuvieron dos atentados. Uno ya en el año 81, que ha fallecido una gran persona que no he conocido yo, pero me dicen, bueno, pues eso, ¿no? Esteban Álvarez Merallo, en San Sebastián. Pero más adelante, en el año 90, pues fallecieron otros dos que, bueno, en la misma unidad, en las unidades de reserva general, sufrieron el atentado que yo califico como si dijéramos un poquito que se sale de lo habitual, porque es el único que se produce con un camión bomba, ¿no? Aquí ponen una bomba cuando venían de servir en un partido y la furgoneta con los policías sale despedida. Algunos de ellos cruzan el río y aparecen en el otro lado. Hubo dos fallecidos y varios heridos graves. Los heridos graves, a ver, he tenido el placer de conocerles y estuvieron el otro día en la presentación que hicimos en La Coruña, ¿no? Los fallecidos, bueno, pues no nos queda más remedio que rendirles un homenaje, ¿no? Y sus apellidos eran Herrera y Tizón. Allí quedaron en ese año 1990. Por cierto, que, bueno, también están algunos reflejados en este libro, ¿no? Muchos de ellos. Yo me acuerdo ahora del inspector José Javier Moreno. Sí, están todos, están todos, sí. El inspector Moreno Castro, bueno, pues su óbito ocurre en 1980. Es un suceso desgraciado porque hablábamos antes de un compañero mío que se llama Eugenio Fernández, para Llobre. Bien, pues era su compañero de cupitre en la academia y lo que ocurre es que él simplemente queda con su novia, con Beatriz Aranzábal, en el bar Bikini de Eibar. Tiene la mala suerte y la desgracia de que en ese momento, según entra, hay un terrorista que está tomando una consumición. Ni siquiera era él el objetivo del día porque no había. El terrorista le reconoce, sale del bar y va corriendo al piso franco a avisar a los colegas. La mala suerte es que cuando tienen todo preparado, vuelven al bar y José Antonio Moreno Castro aún se encuentra allí. En ese momento simplemente le disparan dos tiros en la nuca. Y es célebre la foto, ¿no?, de su novia Beatriz Aranzábal. Bueno, de forma poco, con mucho desconsuelo, no puede hacer nada por su vida. Es el primero que, bueno, que acaba de esta manera, ¿no? Posteriormente, de esta forma, acabó Gregorio Ordóñez, Mario Manuel y Alba Quero, y otros que simplemente, pues por comparecer en un sitio, le reconocen y sobre la marcha activan el dispositivo para matarles. Decía yo que antes no me habías pensado todo bien, ¿no?, que algunos de estas víctimas, pues algunos sucesos sucedieron en Galicia, pero hubo muchos, como tú estás ahora comentando, de personas nacidas en Galicia que fueron asignadas allá, ¿no? Esta semana mismo, pues recordamos aquí a Manuel Lemus Noya, policía de Ponte de Porto. Sí, efectivamente. De mi pueblo natal. Correcto. Y también Ángel Facal de Corme, de la Costa de la Morte. Quiero decir que son muchos, ¿no? Sí, señor. Que parece que es injusto mencionar a unos y a otros, ¿no? Pero quiero decir que es mucho gallego, mucho paisano que también sintió la azote del terrorismo. Ángel Facal, ¿no?, que fallece en Pasajes de San Juan. Exacto. Su padre tenía una empresa de remolcadores, efectivamente. Y Manuel Lemus Noya, ¿no? También, efectivamente. Sí, sí. A ver, afortunadamente nosotros aquí en Galicia no hemos tenido ningún atentado directo y cuando estaba a punto de producirse, bueno, pues sin más, hay que felicitar aquí también a mis compañeros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil porque desarticulan el comando antes de que pudieran estar operativos. Y aquí tenemos que hablar de aquel peso franco de aquí, en Oleiros, y esa detención que se produce en Cuatro Caminos, ¿no?, en el bar de toda la vida que se llama el Delicias. No nos queda más remedio que felicitarles. ¿Quién sabe lo que hubieran podido hacer? Como aquel otro evento que cuando Enri Parot le detienen entrando en Sevilla con 230 kilos de explosivos en un Renault 14. En aquel hoy lejano ya también, 1992 fue. Bueno, pues sin más, creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad merecen un homenaje. Y ojalá, y ojalá en algún momento sean, bueno, pues reconocidas por todo esto. La lista de 853 es cierto, ¿no?, que podía haber sido bastante mayor porque en algunas ocasiones, por falta de pericia de los terroristas, en otras ocasiones, precisamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad, se evitan unos atentados que hubiera podido hacer que esta cifra fuera bastante mayor. Y aquí tenemos que comentar también el atentado de Villa Mediana de Iregua, que Villa Mediana de Iregua es una localidad límite, lo fe, con Logroño, que sería lo que es aquí en La Coruña, más o menos arteisio, pastoriza, ¿no? Aquí la Guardia Civil lo que hacía es que aprovechaba unas obras de una autopista, una obra de circunvalación, se trasladaba allí y hacía unos despliegues, unas prácticas, etcétera, etcétera, y para eso utilizaba tres autobuses. Simplemente lo hacía cogiendo un desvío hacia las obras por las que nadie transitaba. Tres autobuses con un montón de Guardias Civiles en cada uno, en total 120, son víctimas de un atentado del que solo estallan tres bombas de un total de diez. Solo fallece uno, pero si el atentado en ese momento le sale bien, estaríamos hablando de que esta cifra de 853, pues podría haber sido simplemente mucho mayor o incluso pasar de mil o hacer casa. La verdad es que está ahí, el libro, ETA, Ni olvido ni perdón, con ese subtítulo también bastante, un mensaje bastante directo, una sociedad que premia a los verdugos y olvida a las víctimas. Jesús, por mi parte ha sido un placer hablar contigo, no sé si, bueno, te dejo este espacio para que añadas lo que tú quieras, si crees que algo debemos apuntar para terminar. Bueno, pues yo lo que quiero es darte las gracias por tu atención y por este programa. Y simplemente, para terminar, pues quiero resaltar eso, lo que estás diciendo tú, ¿no? Un homenaje a las víctimas y también un reproche a quienes ampararon todo este proceso. Un reproche porque considero que hay que hacerlo así. Desfachatez, ignominia, descaro, es lo que se vivió en todos estos años. Espero que haya terminado aquí. Sin más, muchísimas gracias, José Manuel. Un abrazo. Fuerza y honor, amigo. Fuerza y honor, siempre. Gracias.